¿Por qué? Primero que nada, yo creo que esa es una pregunta muy buena, que existe un desconocimiento total en la mayoría de las personas que estamos en el área de lo que son los estándares de competencia. Entonces, precisamente ahora que las conozco, yo podría recomendárselas a todas las personas que quieran demostrar su competencia técnica, ya que veo que esto es algo más válido incluso que el propio título profesional. Ese es el porqué. ¿Y a quién lo recomendaría? Yo creo que en la empresa formo parte de un grupo muy grande, muy amplio, es un consorcio de empresas y el área de oportunidad para todas está aquí conocido.